...protección frente al ruido, donde veremos la visión de la administración y del equipo técnico del Instituto Eduardo Torroja. Tenemos a continuación a Isabel Marcos, Ana Sagasti, jefa de área de seguridad y accesibilidad, que está coordinando actualmente la unidad de edificación sostenible del Ministerio de Fomento, y Ana Delgado Portela, actualmente en activo en la Sociedad Española de Acústica, y fue la responsable en el Ministerio de Fomento del Documento Básico de Protección frente al ruido. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a la organización que se ha formado a hacer un indicador. Y bueno, yo en esta mesa soy el pasado. El pasado todo el mundo lo conocéis, no hay mucho que decir. Voy a contar unas pinceladas de lo que se hizo detrás de las bambalinas, porque lo demás está todo a la vista y todos conocéis. El documento básico de protección frente al ruido salió gracias a la visión, como ha dicho Luis, de los entonces dirigentes del Ministerio, entre ellos Javier Serra, que está sentado aquí delante, que supo dirigir un equipo en el que intervinieron bastantes personas y en el que se encargaron las ponencias de los distintos documentos a, en aquel entonces, los organismos más específicos y más duchos en las materias. El documento básico de protección frente al ruido elaboró la ponencia en el Instituto de Acústica. Contamos siempre con la colaboración del Instituto Eduardo Torroja, pero, como ha dicho Luis, además intervinieron muchísimos organismos, universidades, profesionales, todos los agentes de la construcción, a los cuales no voy a mencionar porque, si digo algunos, otros se van a sentir excluidos y están por aquí sentados muchísimos y todos sabéis que os tengo en mente, aunque no os mencione en este momento. Bueno, a mí me toca, evidentemente, hablar del pasado. El pasado no es tan importante como el futuro y el presente, que es lo que contará Isabel, pero ¿qué había en acústica antes de 1981, en acústica de edificación? Pues no había absolutamente nada. Yo, cuando explicaba por ahí, por esos mundos de Dios, el documento básico, contaba que la gente se iba a comprar una casa y pedía, en aquel entonces, los jóvenes no lo sabréis, pero había un eslogán por ahí de una fábrica de cerámicas que vendía los pisos porque tenían la cocina alicatada hasta el techo. Antiguamente, había unos zócalos que llegaban hasta una determinada altura, pero no estaban alicatadas hasta el techo. Quiero con esto constatar que la gente compraba una casa por las características exteriores, por la distribución, por los metros, como mucho por la orientación, pero nadie miraba el tema de la seguridad, el tema de la habitabilidad y, por supuesto, nadie había oído hablar de la acústica en la edificación. Desde 1981 hasta el 88 ya teníamos una norma básica aprobada en el 81, modificada en el 82 y corregida en el 88, que especificaba cómo había que abordar el tema de la acústica en los edificios. El problema es que definía unos parámetros, tanto para ruido aéreo como para ruido de impactos, que se medían únicamente en laboratorios, de manera que el usuario, el cliente que compraba la vivienda estaba indefenso ante el cumplimiento de esa normativa porque solo podía comprobarse si se cumplía esa normativa con unos prototipos de los elementos constructivos que tuviera ese edificio ensayados en laboratorio, lo cual nadie se metía en esos jardines. Al ministerio se evacuaban muchas consultas, entre otras las de los jueces que habían recibido demandas y teníamos que decirle que, lamentablemente, suponiendo que los usuarios conociesen el tipo de elemento constructivo que tenían, irlo a ensayar en el laboratorio. Además, no contemplaba exigencias de limitación de ruido reverberante ni de absorción acústica que son los que proporcionan confort una vez dentro del edificio. ¿Y qué se hizo a continuación? Pues vinieron las normativas europeas, las directivas, tanto en ruido ambiental como en edificación. La directiva de productos de construcción dio lugar a la ley de ordenación de la edificación. En la directiva se definían unos requisitos esenciales que en la ley de ordenación pasaban a ser requisitos básicos. y en la directiva del Parlamento Europeo sobre gestión de ruido ambiental dio lugar a la ley del ruido que contemplaba el ruido en su conjunto, tanto el ruido y la sonoridad como las vibraciones. Quiero apuntar que la directiva de productos de construcción fue sustituida por el reglamento de productos de construcción que dictaba unas normas armonizadas con respecto a todos los productos, sobre todo en relación con su marcado CE y que introdujo un nuevo requisito que es la utilización sostenible de recursos naturales. La diferencia fundamental entre las directivas y los reglamentos es que los reglamentos son de aplicación directa. No es necesario transponerlos a las reglamentaciones de todos los Estados miembros. Con lo cual era mucho más fácil y sobre todo más rápido la aplicación, porque si os dais cuenta en la diferencia de años que hubo entre las directivas y las transposiciones de las directivas, pasaron bastantes años hasta que cada Estado miembro pudo confeccionar sus leyes y sus reglamentos. A continuación, los reales decretos que desarrollaron esas leyes, tanto en ruido ambiental como en edificación, el 15-13 de 2005 desarrolló la ley del ruido en cuanto a objetivos de calidad y el 13-67 en cuanto a zonificación acústica y evaluación acústica. En cambio, en la directiva de productos de construcción se realizaron las transposiciones a través de la ley de ordenación de la edificación que dio lugar al Código Técnico. ¿Y por qué dio lugar al Código Técnico? Porque en la disposición final segunda de la LOE hubo un mandato que instaba al Ministerio a establecer un Código Técnico de la Edificación que comprendiese todos los objetivos que se contemplaban en la ley de ordenación de la edificación. Y también necesitábamos superar un marco reglamentario muy anticuado con unas normas que a veces tenían más de 30 años de vigencia, como las antiguas MSV del Ministerio de Vivienda, que eran las acciones en la edificación, los aceros, etc. Posteriormente, un poco más modernas eran las normas básicas de la edificación, entre las que se encontraba la norma básica de condiciones acústicas, también la protección contra incendios, también la norma básica de condiciones térmicas, etc. Y también estuvimos en ese tiempo elaborando las NTE, que aunque no eran obligatorias, eran una recopilación de toda la normativa de edificación realizada con respecto a la elaboración de un proyecto, puesto que costaban de varios apartados, desde el diseño, cálculo, construcción, etc., hasta el mantenimiento del edificio, cosa bastante importante en la acústica, puesto que cualquier cambio que se elabore en un edificio con respecto a la acústica, por ejemplo, los acabados, pueden perjudicar o cambiar, por lo menos, las condiciones acústicas de ese edificio. También tuvimos que homologarnos internacionalmente, para lo cual estudiamos parte de los códigos internacionales de otros países. Había diversos enfoques, pero casi todos constituían enfoques prestacionales. Nuestra normativa aquí era totalmente prescriptiva. Se decía, hay que poner esto y no había otra solución. En cambio, con los códigos prestacionales, tú puedes llegar a tener una solución fuera, digamos, de las prescripciones propiamente dichas. Puedes cumplir las prescripciones, pero puedes salirte de ellas siempre que se cumplan las condiciones que se exigen. También, en ese tiempo, estuvimos renovando las normas UNE que se aplicaban, que relataban desde 1980 y algunas incluso más antiguas, a través del Comité 74 de Acústica y la Edificación, que actualmente tiene dos subcomités, el de ruido y el de acústica, y se ha elaborado y se ha creado recientemente un grupo de trabajo para estudiar el esquema de la clasificación acústica. Estas normas sirvieron de apoyo, aunque tampoco son obligatorias, excepto si se citan en un reglamento para muchísimas cuestiones. Por ejemplo, para la opción general del DBHR, las 12.354, que definían las prestaciones acústicas de los edificios a través de las prestaciones de sus componentes, y sirvieron de apoyo para explicar y para hacer la opción general del código técnico. En cambio, la opción simplificada para la gente era mucho más fácil de entender, puesto que iban a soluciones robustas, a soluciones que cumplían con esos requisitos sin necesidad de tener que elaborar un método de cálculo. Como ha dicho Luis, hubo un gran despliegue de formación y, por ejemplo, a través del Consejo de Aparejadores, del Consejo General de la Acquitectura Técnica, entonces se llamaba Consejo de Aparejadores, durante todo ese tiempo nos enviaron a un compañero que explicaba la térmica y a mí que explicaba la acústica, por casi todos los colegios de España, explicando lo que era la acústica, porque la gente era una disciplina tan desconocida que lo de los decibelios y los logaritmos le sonaba muy difícil. Entonces teníamos que explicarle que eso no tenía muchísima dificultad, puesto que luego se traducía en soluciones, eso iban a encontrar la solución rápidamente, pero la gente estaba un poco asustada también por ayuntamientos, en fin, en diversos organismos, desde el Ministerio y también me consta que desde el Instituto Eduardo Torroja tuvimos que hacer una amplia difusión de explicar en qué iba a consistir el código, el documento básico concretamente, para que la gente, digamos, que le perdiese un poco el miedo, porque la gente estaba asustada, por eso precisamente el documento básico de protección frente al rudo tardó en salir con respecto al resto de los documentos un año, un año y pico, porque la gente no se sentía segura con ese documento, la disciplina acústica siempre le ha asustado mucho a la gente. También, como ha dicho Luis, se hizo un estudio de investigación pre-normativa, en el que doy aquí unas pinceladas en que consistió, era un estudio de intercomparación de laboratorios para mediciones in situ, en el que participaron seis laboratorios, se midió de acuerdo con las entonces normas que estaban en vigor, que eran la 140 parte 4 respecto al ruido aéreo y la 140 parte 7 respecto al ruido de impactos, para determinar los márgenes de tolerancia que podíamos poner en el documento básico, que luego la gente se los tomaba como que ponía 3 decibelios menos y ya con eso servía, y no era eso, era para absorber las tolerancias y las incertidumbres que hubiera, se validaron los laboratorios y se obtuvieron los rangos de dispersión. Tengo que decir que desde entonces acá los laboratorios han cambiado mucho y además se han creado otros nuevos. Los laboratorios vieron que era necesaria su participación para obtener una buena implantación del código y rápidamente se pusieron las pilas, o sea que en ese aspecto hemos adelantado bastante. Y luego se hicieron mediciones en parejas de recintos de 38 edificios, contemplando todos los casos, documento recinto de habitabilidad con recinto común, recinto protegido con recinto de instalaciones para ver qué valores podíamos tener y qué resultados obteníamos de las mediciones de aquellas parejas de recintos. Vuelvo a recordar aquí lo importante que es la ejecución de los elementos constructivos que iban a intervenir en la diferencia de niveles que se iba a exigir, porque nos encontramos casos curiosos como una pareja de recintos que habíamos medido en una de las viviendas que daba un resultado acorde con lo esperado y otra que la diferencia de nivel bajaba muy sensiblemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que se habían dejado un cable de la luz pasante de un edificio a otro y con eso ya directamente bajaba el valor de la diferencia bastante. También se hizo un estudio de intercomparación de laboratorios para mediciones en cámara con el objeto de poder saber la capacidad de los laboratorios y se obtuvieron las variaciones en los resultados y también la repercusión en las tolerancias. Se midió de acuerdo con las normas de mediciones en laboratorio, también para ruido aéreo y ruido de impactos, y se validaron los laboratorios para participar en una campaña de ensayos que se realizó posteriormente. Hubo también bastante, digamos, revuelo entre los constructores y los promotores que decían que la implantación de los documentos básicos, sobre todo del DBHR, iba a subir el precio de los edificios. Entonces, se hizo un estudio de impacto económico dividiendo el país en zonas, en cinco zonas, este, oeste, sur, norte y centro, y se obtuvieron los resultados para distintas tipologías de vivienda. Las viviendas del tipo 1 tenían de 100 a 120 metros cuadrados, las del tipo 2 de 80 a 100, las del tipo de un dormitorio menos de 50 a 60, y después también tuvimos chalets pareados y chalets adosados, cuyas condiciones acústicas requerían menos exigencias, puesto que estaban situados en zonas donde el ruido era mucho menor, y este estudio de impacto nos dio lugar a poder asegurar que aproximadamente más de 10 euros metro cuadrado no iba a subir una vivienda por el documento básico, que además tenía que configurarse junto con los otros documentos básicos. Por ejemplo, en el incremento de las ventanas, había que considerar el aislamiento térmico, que era mucho más importante la calidad de la ventana que el aislamiento acústico, y no se podía imputar el incremento de precio de la vivienda a las ventanas, que era el elemento débil en el documento básico de protección frente al ruido, puesto que la ejecución e incluso el producto, cumpliendo el requisito de aislamiento térmico, casi se daba por hecho. Hubimos de coordinar el documento básico con nuestro, con la reglamentación del medio ambiente. El medio ambiente proponía no solo elementos de requisitos en función de las exigencias en el exterior de los edificios, sino también en el interior de los edificios. Entonces, en el documento básico de protección frente al ruido, tuvimos de tener en cuenta esto, y se incluyeron estas frases, que el edificio es conforme con las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de objetivos de calidad que se daban en el Real Decreto del Medio Ambiente, cuando se cumpla el documento básico de protección frente al ruido. Y en el Real Decreto de Desarrollo de la Ley del Ruido, se decía que una edificación es conforme con las exigencias que ellos planteaban si se cumplía el DBHR. También se elaboraron una serie de documentos adicionales de apoyo al DBHR. Están todos en la página web del Código Técnico. El documento con comentarios se ha elaborado a partir de las consultas que se han realizado al Ministerio y al Instituto Eduardo Torroja, y tiene comentarios, aclaraciones y aplicaciones del documento básico. Se realizó un catálogo informático de elementos constructivos en el que se pueden encontrar prácticamente todos los productos y todas las fichas técnicas en las que un elemento constructivo produce un determinado aislamiento. En aquel entonces también se elaboró una herramienta informática que ha sido superada ampliamente por todos los software que han organizado y que han elaborado todas las empresas de medición del DBHR. Se ha elaborado, como ha dicho Luis, una guía de aplicación en el que se guía permanentemente a la persona que quiera hacer un proyecto para saber qué tipo de actuaciones tiene que hacer. Una guía de las magnitudes de aislamiento en relación con las exigencias que comprende las normas UNE que se aplican y que actualmente hay un proyecto en el Ministerio en el que se va a cambiar el anejo C de las normas UNE y se proponen las nuevas normas UNE que, como sabéis, han ido cambiando a lo largo de los años y una guía para la complementación de la parte 4 del informe de evaluación del edificio. Y yo creo que ahora lo más importante es lo que cuente Isabel que es lo que se va a hacer o lo que se está haciendo a partir de ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días. Bueno, pues yo creo que a mí me toca hablar del futuro. Yo vengo aquí representando al nuevo equipo del Ministerio del Fomento. Aprovecho para presentar a dos de mis compañeros del área de habitabilidad, Raquel Lara y Eduardo González, que nos acompañan. Y, bueno, pues por no repetir mucho lo que ya han dicho los anteriores ponentes, me voy a centrar en lo que se ha estado haciendo en los últimos años. Fundamentalmente, el Código Técnico se ha modificado en los últimos años en el documento de ahorro de energía. Es decir, que el documento de ahorro de energía es un documento hermano del documento de protección acústica porque mejorar las prestaciones de eficiencia energética de un edificio redunda también en la mejora de la protección acústica. Es verdad que el documento de ahorro de energía se está modificando por todo un contexto mundial de mejora de la eficiencia energética de todas las actividades humanas, incluida el sector de la edificación, e impulsada por las directivas europeas que están obligando a una revisión periódica en periodos de no más de cinco años de los requisitos de eficiencia energética y fomentando la instalación de energías renovables en la nueva edificación. Ahora mismo, concretamente, estamos tramitando un real decreto en el que se modifica el documento de ahorro de energía recogiendo este incremento de las exigencias de eficiencia energética e incorporando también una nueva exigencia de protección de los edificios frente al gas radón. El gas radón, esto no es un riesgo nuevo, pero sí es relativamente desconocido. Todo el sector va a tener que acostumbrarse y va a tener que aprender a combatir en los próximos años el peligro que supone el gas radón. Es un gas que tiene un potencial cancerígeno y en la nueva versión de código que se está en tramitación se incorpora un nuevo requisito por el que se pide una serie de protecciones a los edificios contra el gas radón presente en el terreno. La protección contra el gas radón va a obligar al sector a familiarizarse de nuevo con las mediciones in situ, en este caso de la concentración de radón, cuestiones que tienen algunas similitudes con la implantación en su día del documento para la protección acústica. Suscitará como también la revisión del documento de ahorro de energía sus correspondientes debates. Desde el inicio el código técnico ha entrado en muchos debates en el sector de la edificación, aunque indudablemente yo creo que incluso los técnicos más escépticos tienen que reconocer que desde la entrada en vigor del código técnico hasta ahora la forma de proyectar, la forma de construir ha cambiado y ha cambiado para mejor. Quiero destacar la labor que se realiza en la elaboración de todos los documentos de apoyo que hacen más digeribles la normativa técnica. La labor de apoyo que realiza en este punto el Instituto Torroja es paradigmático el caso de la guía de aplicación del documento del DBHR porque fue una guía que resultó muy útil que es lo que se busca fundamentalmente con este tipo de productos y que fue muy bien aceptada por el sector. Igualmente lo son los documentos básicos con comentarios y lo mismo sucede con los documentos de apoyo y los documentos reconocidos. Son trabajos que yo creo que ayudan mucho a los técnicos que los han ayudado y que lo seguirán haciendo. Si pensamos en el futuro, hacia dónde va el código, el código desde un inicio tuvo una vocación prestacional. Los ponentes que han hablado antes que yo lo han destacado. Siempre se buscaba más el objetivo que la receta con la que llegar a este objetivo. Esto que parece muy fácil de decir no es tan fácil de conseguir para nada pero es la línea en la que se ha venido trabajando y en la que se quiere trabajar. Como ha comentado Luis, en este sentido el documento de protección frente al ruido ha sido un documento ejemplar. Actualmente tanto el Ministerio como el Torroja tenemos en mente como ejemplo algunos códigos de otros países fundamentalmente del mundo anglosajón que tienden más a esta línea de elaborar un código muy prestacional, fijando mucho una serie de objetivos y dando más libertad al técnico a través de soluciones alternativas para acercarse a estos objetivos. Hay documentos o requisitos que se prestan más a este desarrollo y otros que se prestan menos pero es un poco el enfoque que se pretende dar. Y por último, hablar de la cuestión de la rehabilitación. Como decía Luis, la rehabilitación es primordial ahora mismo en el sector de la edificación. La rehabilitación no se puede enfocar con recetas de una forma tan sencilla como la edificación de nueva planta exige una mayor flexibilidad y es la gran asignatura pendiente quizá tanto del documento de protección contra ruido como del código en su conjunto. Son las dos líneas fundamentales en las que se está trabajando ahora mismo y en este sentido continuaremos la labor de los anteriores. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos